En la pista nueve voy mirando para el cielo Pensando en melodías que me saquen de mis negros En la pista tres, sin embargo me consuelo Saber que he pasado toda la mierda Sin rasgullo ni esqueleto Posado enfrente de la oscura mirada Del pasado que me arropa pero sin decirme nada De mil capullos necios con miradas solapadas Encima de un chico firme que va con su pareja agarrada Fin de ciclo, fin de nada Pa' acabarlo antes debió comenzar el periplo y nada Pa' poder escribir así sobre aguas pasadas Inspiración que tras un año parada me vuelve y nada Antes sacaba fuerzas de mis letras enquistadas Hoy saco con orgullo de donde brotaron ramas Escribí en el pasado quince canciones amargadas Que forman un lindo cúmulo de rabias encontradas De pequeño me negaban la existencia de la magia Campanilla canta y canta pero no gana De pequeño me negaron la existencia de la magia Tras tres años perdido acabé hasta viendo hadas Por el 39 de esa calle ya he pasado He sentido frío y calma, me he saturado He sentido a ti junto el sentimiento enmadurado De ser algo más nosotros olvidando nuestros lados Frena, esto es precipitado Crees que la presión ayuda en serio está equivocado Vivimos en un filme de vivencias fastidiado Por algún ritmo acorde con nuestro estado de ánimo Sinceramente creo que os dejáis engañar Con una facilidad que puede llegar a asustar Confiad un poquito más en aquí y en el ya No cometáis el error de pensar en más allá Es algo complicado, vivo traumado, asustado Porque decidas algún día soltar mi mano Pensando con ello el beneficio de todos estos años Y en el proyecto juntos que se ve así en vano frustrado Que si he sentido todo esto ha sido por algo Nuestras fuerzas juntas se equiparan a la de un galgo Haber pasado por todo esto ha sido un mal trago Una recompensa al haber sido estar enamorado Que si he sentido todo esto ha sido por algo Nuestras fuerzas juntas se equiparan a la de un galgo Haber pasado por todo esto ha sido un mal trago Una recompensa al haber sido estar No, 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 no Gracias por ver el video